Muy buenos días a todos y a todas. Les agradezco la deferencia de participar en este tercer seminario internacional en un contexto de debate que ha concentrado en Quito importantes deliberaciones, tanto en la Flaxo, un hábitat alternativo para plantear la agenda que la ciudadanía, que las organizaciones sociales y académicos entienden como pertinente para el desarrollo de nuevos modelos urbanos, de nuevos modelos de habitabilidad sostenibles, como la Pontificia Universidad Católica, en la que también Ciespal ha participado, discutiendo algunos de los elementos desde nuestra mirada de la comunicación y la cultura urbana. Saben que hace aproximadamente un año estuvimos organizando el segundo seminario internacional Milton Santos en homenaje al gran intelectual y geógrafo brasileño, en el que esperamos próximamente dedicar unas jornadas para el conocimiento de su obra, para sus reflexiones sobre territorio, sobre geografía, sobre los retos que no solo afectan a Brasil. Su mirada creo que puede servirnos también en Ecuador y en otros contextos latinoamericanos para repensar los procesos de transformación histórica del capitalismo dependiente o periférico en nuestra región. Y en ese contexto celebramos el segundo seminario dedicado a la teoría del valor, al territorio y la comunicación para discutir propuestas como las tesis del capitalismo cognitivo, con nuestro colega David Harvey, con ilustres ponentes como Jean-Moulier Butin. Y en esta ocasión hemos querido insistir en esa dimensión de imaginarios urbanos con el profesor Armando Silva que tanto ha trabajado con esa propuesta innovadora de reflexión que entronca con la dimensión simbólica, con la dimensión imaginaria y que en nuestro caso en el programa que tienen todos a mano y que conocen pues abordará desde las cuestiones que hoy están de viva actualidad en la región como la tecnopolítica, el videoactivismo, el ciberactivismo, en la reivindicación del derecho a la ciudad, en los procesos o nuevos movimientos urbanos que recorren América Latina, con nuevas estéticas y formas de representación y de participación para apropiarse del espacio público, pero también desde luego con destacados colegas como el profesor Fernando Carrión sobre cuestiones sustantivas de política pública, de desarrollo local, en definitiva un escenario que tiene una historia y que arranca en la Universidad de Brasilia con el primer seminario de Derecho a la Ciudad, con el segundo que tuvo lugar en Ciespal y con esta que será una oportunidad para recoger alguno de esos frutos. El libro que se presenta esta tarde es justamente compilación de algunos de los trabajos e investigadores que participaron en ese primer seminario de Derecho a la Ciudad en la Universidad de Brasilia y aquí quisiera expresar mi agradecimiento a los dos grupos de investigación que fundaron este seminario Milton Santos como seminario internacional para discutir cuestiones de comunicación y cultura urbana al núcleo de multimedia e internet de la Universidad de Brasilia y al grupo con políticas de la Universidad de Sevilla que ahora, junto con Ciespal, mantienen este espacio de deliberación. Las circunstancias de la historia de las agendas y de la política internacional, en este caso de Naciones Unidas, ha querido confabularse para que en Ciespal tengamos en Quito hábitats y aprovechar, y quisiera también agradecer a todos los invitados internacionales y ponentes que han tenido a bien, como el profesor Tomás Villasante, Armando Silva, participar en este programa intensivo de mañana y tarde con el fin de discutir muchos de los elementos en común que nos interesan. Solo les invitaría que, aparte de las ponencias y las conferencias magistrales, participen, porque es la tradición en Ciespal, que en el marco de un seminario las ponencias habrán espacio de debate para aquellos intereses que tienen sobre las cuestiones que hemos abordado en cada una de las conferencias y los paneles y poder, de algún modo, sacar conclusiones relevantes sobre debates que han tenido ya en el hábitat oficial, pero también, desde luego, en las convocatorias alternativas de la Flaxo y de la Puce que han tenido lugar aquí en Quito. Desde luego, tendrá continuidad estos debates, como digo, en torno al seminario Milton Santos y nuevas publicaciones que estamos diseñando también en Ciespal sobre los debates que en América Latina tienen lugar en materia de comunicación y cultura urbana. Así que, sin más preámbulo, agradecer a todos los participantes y a ustedes su presencia. Espero que sea de alta productividad las deliberaciones que tengan lugar en este seminario y les emplazamos a que tengan seguimiento, porque al menos una vez por año tendremos esta convocatoria. El próximo 2017 veremos sobre qué temática, pero seguiremos convocando a reflexionar en comunicación y cultura urbana. Ahora, con un nuevo emplazamiento, el día 27, todos están invitados a la inauguración del Media Lab Quito, que es una iniciativa ciudadana, participativa, colaborativa, de espacio para repensar las TICs, para repensar la ciudad, para mapear los espacios y construir política y gestión cultural desde la propia ciudadanía, con o sin tecnologías de la información. Por tanto, tendrá continuidad este seminario más allá de la jornada de este día 21 que hoy inauguramos. Me van a disculpar porque, por motivos de protocolo, inauguramos la primera maestría de Ciespare de NIAEN en unos minutos y no voy a poder estar presente como desearía en la conferencia magistral de apertura al profesor Armando Silva, pero desde luego seguro que ustedes lo aprovecharán con toda la sabiduría y la experiencia de recorrido muchas ciudades y trabajo de campo que el doctor Silva ha venido desarrollando, justamente en esta hipótesis que hemos querido titular el tercer seminario de los imaginarios urbanos. Con esa invitación les agradezco su presencia y espero que todo el equipo de Ciespare quede a su disposición para poder tener las mejores condiciones en este encuentro que hemos convocado los dos grupos de investigación y este organismo internacional, Ciespare, que abre esta nueva línea de investigación y reflexión sobre comunicación y cultura urbana. Muchas gracias. 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 Gracias.